¡Pancho! Aquí en este programa Bueno, pues estamos de regreso precisamente A saludar a la gente que hoy está presente con nosotros Y bueno, pues vamos a reiniciar labores por parte de nuestra Voy a irme a ser para saludar A mis grandes amigos, los chavos, el lazarito Para Ángel Babalú, para Víctor, el burro y el tremendo Huicho Siempre Pancho de Depito, ¡Bienvenidos! Un complemento, una medida, esta no es vida, ¿dónde voy a dar? Cuento todo un arte, los rockers siempre van a apoyarte Queridos, todo para esa ley de la gente que ya nos acompaña Así es que, vamos adelante con música Porque queremos que ustedes bailen y no se desediviertan A través del sonido Pancho de Depito, señores En este programa especial Dentro de los clásicos de la salsa para bailar y gozar Se llama, ¡No me abandones! Voy a ir a especial para Me cautivaste una mañana Si no hay amor Ven amor Desde la miguel de la madrid ¿Cómo dicen? Amor Amor Para sonidos son colombianos La gente de Demirapalle esta noche Amor Amor Llenas de mi pasión Hermanos González Formido Pancho La 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 Llegó mi gente, panaje, sácate P Siempre el bancho y sonido llama Y llegó a mí una ilusión Me enamoré de tu mirada Y me hechizaste Oye, qué sabor, ¿eh? Bancho, porque eres un chingón Quiero mi saludo con procesador Oye, especial para Víctor Ángel y el papalón Y el tremendo huichón Chavos de la salida Venga, suave Vaya con sabor para La gente de Tuarte Escote Un saludo Bancho, porque eres un chingón Llegó el famoso Piqui Siempre el bancho de Tepito Andené Llegó a la familia Mano Dimas Desde San Miguel de Otombo Y me dejando el fecho esta noche Te lo entregué Para mis grandes amigos de Sonido Evers Guachazo de Corazón Con ilusión Mira qué sabor, ¿eh? Pasan los días Lo bueno que nos encerraron con jaula Para que bailen solitos Aumentando este amor por ti Besos, caricias, mil abrazos Y solo a Dios quiero pedir Amor Oye, le preciera para el famoso Espíritu Para la gente de la calle 10 Esa noche Siempre tú estés Amor ¿Cómo dices? Nunca te dejaré La Universidad de la Falsa La Universidad de la Falsa ¿Cómo dices? La Universidad de la Falsa La Universidad de la Falsa Pasan los berriches Para la mamá de Dinona Que se portó mala onda Un cordial saludo ¡Adiós! ¡Saur! Para mi gran amigo el negro de Santa Marta Ya gozando con el sonido, Pancho ¡Feliz! ¡Adiós! Es el Chavo Salcero San Sebastián y Zapalapa Y por favor Siempre con sonido, Pancho, esta noche ¡Ay, no, ay, no! ¡Oye! Se llama No me abandones Y mira cómo dice No me abandones, muñequita consentida Para mi gente de Ejército de Oriente ¡Bienvenidos! No me abandones, porque tú eres mi hija ¡Ah! No me abandones, mi amor No me abandones, muñequita consentida Porque te quiero No me abandones, porque tú eres mi hija Para discomoder Tú eres mi hija ¡Oh, sí! ¡Ponte sabroso! Esta noche ¡Bienvenidos! El rey de la Manuela ¡Adiós! ¿Adiós? ¿Cómo dice? ¿Dice? ¡Gracias!